¡Soco! ¡Socorrito! ¡Soco! Por favor, déjame entrar. Tenemos que hablar. No estoy sorda. Te escucho perfectamente desde aquí. Pero no es lo mismo. Bueno, yo no te voy a hacer pasar a mi dormitorio como otras señoras. Pero, Mada me permitía entrar a sus habitaciones porque yo he sido su fiel mayordomo durante varios años. Ha dicho bien. Ha sido. Pasado. Ya no estás más a su servicio. Claro, sin uniforme no es lo mismo. Pero ella quería conversar conmigo, que le dé un consejo. ¿Qué hay de malo en eso? Es cierto. No hay nada de malo en eso. Tienes razón. Con permiso. ¡Pepetito! ¡Hable, señor! ¿Unas aguas? ¡Y no va a ser!